De no ser porque alzamos la voz fuerte y defendimos a las campesinas y campesinos de México, los priistas le habrían quitado hasta el nombre a los programas rurales. En efecto, a pesar de que ahora tratan de desinformar a la gente celebrando presupuestos históricos, tanto para Oaxaca como para el campo, la realidad es que apenas si logramos recuperar algunos programas y recursos que ellos habían propuesto eliminar. ¿Y quiénes lo logramos? Algunos de nosotros que literalmente los obligamos a recibir a presidentes municipales inconformes. Los mismos que marchamos con la organización El Campo es de Todos hasta la Ciudad de México para hacerlos entrar en razón. Así que no hay que dejarse engañar por quienes hoy se dan baños de pureza cuando en la realidad tenían otras intenciones. Nosotros logramos recuperar muchos programas. Cubrimos el programa de apoyo a pequeños productores que irá de 6 mil a 11 mil millones de pesos. Logramos que el Procafé al menos no sufriera disminución significativa y que el campo en nuestras manos, antes llamado Promete, aumentara un 10% sus recursos. Sin embargo, se cometieron muchos errores por parte de los diputados gobiernistas que no hicieron más que servir de comparsa del Ejecutivo. Ellos disminuyeron la tercera parte del programa de fomento a la agricultura. Cortaron la mitad de los recursos del programa de empleo temporal y el programa de infraestructura en el medio rural se vio afectado hasta el 20%. Principalmente en el rubro de caminos y mantenimiento de caminos que restó 53% en sus asignaciones. Me indigna todo esto. Me indigna que no se apueste por el presente y el futuro de la gente del campo. Me indigna que esos legisladores tengan ese doble discurso, supuestamente celebrando un triunfo, cuando en realidad afectaron a mucha gente que lo necesita. Por ejemplo, hablan tanto de emprendedores y apoyo al turismo cuando en los hechos le redujeron 76% al Fondo Nacional Emprendedor y 86% al programa de ecoturismo y turismo rural. Pero nosotros vamos a seguir enfrentándolos. Como dije, logramos recuperar muchos programas para las campesinas y campesinos. Sin embargo, ellos tienen la mayoría en la cámara. Pero dejarán de serlo. Estoy segura que dejarán de serlo muy pronto. No podrán engañar a la gente para siempre. No creo que dejarán de serlo muy pronto. Para siempre es una nueva familia, Irem AWEIE naked y precisamente en мир la ni訓 y ấn in en en